bienvenido a una nueva receta por aquí vamos a preparar una sopa de avena que necesitamos para esta deliciosa y rica sopa de avena lo siguiente una libra de carne que ya la tengo lavada y la tengo ya cortada en trocitos entonces vamos a llevar primero a cocinar la carne con un poquito de sal y orégano por aquí ya tenemos la avena es avena en hojuelas listo por aquí tenemos un manojo de perejil por aquí tenemos cebolla de huevo morada y cebolla de rama listo por aquí tenemos una taza de guisantes por aquí tenemos una zanahoria pequeña y tenemos habichuelas por aquí tenemos papa nevada y tenemos cuatro papas criollas o sea papa amarilla por aquí tenemos apio y por aquí tenemos unos dientecitos de ajo entonces vamos a llevar a cocinar primero nuestra carne colocamos nuestra carne aquí a cocinar entonces le agregue una hojita de orégano y una hojita de albahaca y una pesquita de sal entonces vamos a proceder a tapar y vamos a dejar que se pite por ahí unos 12 minutos bueno mi gente bella por aquí les enseño rápidamente que ya picamos todas nuestras verduras ya tenemos aquí la papa ya tenemos aquí la zanahoria la habichuela los guisantes ya los tenemos lavado la cebolla el ajo el perejil el apio y la avena la vamos a dejar de última porque la avena tenemos que tostarla la tostamos en una sartén bien caliente pero la sartén tiene que estar totalmente sin nada de aceite o sea una sartén caliente sola sin nada y sin más preámbulos vamos a ir a agregar todo esto a nuestra carne que ya está lista y ya está blandita y ya está en su punto vamos a agregar todo esto poco a poco bueno por aquí vamos a agregar nuestra zanahoria y nuestra habichuela por aquí agregamos nuestras dos papas amarilla y la papa normal y por aquí vamos a agregar nuestra taza de guisantes aquí vamos a agregar nuestra cebolla con los ajos por aquí vamos a agregar nuestro perejil por aquí vamos a agregar nuestro apio bueno ya revolvimos muy bien vamos a dejar que se cocine pero no la vamos a llevar a pitar la vamos a dejar que se cocine con la tapa medio o sea con la olla medio estapada pues para que me entiendan dos mil años más tarde y como pueden observar así quedó mi sopa de avena por favor no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos espero su apoyo de cada uno de ustedes bye bye hasta la próxima amigos yo 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 yo